... ... ... bueno, la imagen que uno deja yo creo que El Beto si uno se puede hacer un análisis fríamente eh ha sacado el 50% de todos los puntos lo que pasa es que a nosotros como club nos condenó en una campaña con y esos 12 puntos entonces eso hoy nadie lo dice la realidad indica eso, que se hizo una muy mala campaña anteriormente y por ahí los platos rotos los pagan otros igualmente esto es así si te pongo grandes ejemplos, Bianchi cuando de Vélez de haber sido reconocido por sus copas y por su trayectoria fue insultado por algunos también cuando con Boca volvió a Cancha de Vélez Miguel Ángel Russo lo mismo saliendo campeón con estudiantes jugando más de 500 partidos en primera división en ese equipo cuando fue con otro equipo también fue insultado entonces bueno, esto es así, es el folclore o la parte tal vez no tan grata del fútbol el fútbol es un poco cruel para técnicos y para jugadores también evidentemente a mí también me ha pasado no salir de la mejor manera independiente por cuestiones otras cuestiones pero en definitiva es un poco lo mismo lo que se padece en los jugadores también de alguna manera de terminar nuestra carrera y de dirección técnica también entonces con el exitismo que nos rodea hoy en día la gente puede dar su veredicto para cualquier lado pero bueno no todo lo que brilla es oro y vivimos en un país donde el fútbol es muy popular es muy exigente y bueno esto no pasa también a nivel selección entonces hay que tratar de tomarlo con pinzas y por lo menos estar tranquilo con uno mismo y que el trabajo que hizo estuvo bien tal vez no en los últimos partidos que no se dieron el resultado se tuvo que dejar su cargo pero en definitiva me llevo tengo un lindo recuerdo de él me trajo acá pedió por traerme y bueno ya te digo fue feo porque bueno evidentemente no es lindo que lo insulten a nadie pero es así ¿qué se siente hacer tu primer gol con la camiseta de Platense? una alegría importante en mi vida por todo lo que lo que yo tuve como hincha del club yo no había jugado en primera división acá entonces el poder debutar en su momento con la camiseta de la primera fue lindo hacer un gol sobre la hora y darle un triunfo al equipo y que disfrute la gente también es muy lindo así que me llevo un lindo recuerdo un grato y bueno esperemos que sea el primero de otros muchos más Lucas encima de la primera victoria acá en Centrope sí se rompió un poco el maleficio que nos acosaba de local evidentemente Platense de local hizo muy buenos partidos tal vez allá con italianos comunicaciones por gran parte del partido y algún otro mal que recuerdo y no se ha podido consolidar de la mejor manera ni con los resultados hoy se vio evidentemente que los hinchas de Platense están nacidos tal vez para sufrir porque llegó a la tranquilidad en el minuto 90 entonces esperemos que esto sirva como para poder romper el maleficio para lo que viene ¿se encontró? ¿cuál había sido tu último gol? mi último gol fue sí en independiente pero no recuerdo cuál sinceramente me parece que contra San Lorenzo había hecho dos de cabeza me parece que fueron los dos ¿este fue uno que más disfrutaste en tu carrera? ¿tiene un buen avistad en el equipo porque sos hincha? seguro que tiene un sabor distinto evidentemente también he hecho tal vez 60 goles en toda mi carrera seguramente el más lindo va a ser el que viene ¿es importante sumar para lo que se viene? sí sin ninguna duda porque el equipo si bien está lejos de los punteros todavía le falta mucho tenemos que mirar a corto plazo Platense en muchos partidos que estuvimos empatando no pudimos demostrar dentro del campo que 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 nos ganar entonces bueno evidentemente que como equipo también nos falta algo y podemos corregirlo para lo que viene hoy parece que se encontró el equipo más allá de que falta solamente una fecha no no fue el mejor rendimiento nos sigue faltando nos siguen faltando cosas evidentemente se llegó al minuto 90 seguramente que se disfrute de otra manera pero como equipo también nos falta mejorar mucho gracias ¿este fue tu primero de cuantos? este fue mi primero de ojalá que 20 chau chicos chau chau chau